Mario Aguilar Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Es una sola Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Es una sola Es una sola Yo me llamo Mario Aguilar Y no fue fácil al comenzar Muchos me decían que estaba loco Que esto de videos daba poco Que no daba risa, que no sé actuar Que mejor buscar a dónde trabajar Pero decidí ignorarlos Preferí lanzarme que razonar Yo sé que la vida a veces es difícil Lo sé, no me lo han contado, no viví Pero ya ven, yo sigo de pie aunque no sea fácil Ya ven, chuladas nunca se rindan Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Es una sola Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Si me hubiera rendido No estaría aquí Y aunque no ha sido fácil Yo creí en mí En mi talento Mi pasión Creí en mis sueños En mi visión Si les hubiera Si les hubiera hecho caso Que sería de mí Yo sé que la vida a veces es difícil Lo sé, no me lo han contado, no viví Pero ya ven, yo sigo de pie aunque no sea fácil Ya ven, chuladas nunca se rindan Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Es una sola Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Es una sola Es una sola Solo tenemos una vida, chuladas No podemos vivirla con miedos Si tienes un sueño, recuerda Todo es posible Solo esfuérzate un poquito más Y tus sacrificios tendrán su recompensa Seamos felices, siempre agradecidos Pero no perdamos el enfoque Y no va a ser fácil Pero tampoco es imposible Yo sé Que la vida a veces es difícil Lo sé No me lo han contado, no viví Pero ya ven Yo sigo de pie aunque no sea fácil Ya ven Chuladas nunca se rindan Baila, ríe y goza Que la vida es una sola Es una sola Baila, ríe y goza Que la vida es una sola 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 Loco Que esto de videos daba poco Que no daba risa Que no acepta Que mejor busca La vida es una sola Si no Se la vive es una sola corte corte